Gracias, señor presidente. 2100 y hoy 1 que contiene iniciativa del presidente de la república por medio del ministro de Hacienda, en el sentido de la reforma de la ley de presupuesto 2020 por la incorporación del presupuesto especial del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera Gonsa, por un valor de 1.310.000 dólares. de los Estados Unidos de América. Se explica en la iniciativa que por decreto legislativo número 490 de fecha 26 de julio del año 2001, publicado en el diario oficial número 153, tomo 352 del 17 de agosto del mismo año, se emitió la ley de producción, industrialización y comercialización de la agroindustria azucarera de El Salvador. Estableciendo en el artículo 19 que el presupuesto de gastos e inversiones anuales del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera será financiado con una contribución que deberán aportar los productores de caña y las centrales azucareras o ingenios por libra de azúcar extraída y aprobada por la Asamblea Legislativa. estableciéndose por medio de decreto legislativo número 570 de fecha 21 de febrero de 2020 en 619 millonésimas de dólar de los Estados Unidos de América. y cumpliendo con el artículo 11 de la mencionada ley, el CONSA A deberá presentar al Ministerio de Hacienda su presupuesto anal de operaciones para su inclusión en el presupuesto general del Estado para disponer de las asignaciones presupuestarias por la recaudación antes mencionada, por lo que es necesario la reforma antes señalada. La Comisión, luego de efectuar el estudio correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para respaldar el funcionamiento de la referida entidad de conformidad con la ley, razón por la cual se emite dictamen favorable que lo hace del conocimiento del Honorable Pleno para los efectos legales consiguientes de oscunión libertad. Leído el decreto 334, señor Presidente, con la aseveración de no lectura del respectivo decreto, pues ya se pidió al Pleno omitirla. Gracias, doctora, el dictamen número...